¿Qué tal, Fernando? Auditorio de KCY Noticias para informarles que la mañana de este martes el alcalde de San Diego, Todd Gloria, instó a la Junta de Supervisores del Condado de San Diego para que no pospusieran la implementación de la ley SB43 hasta el próximo 2025. Esto a raíz de una serie de propuestas precisamente de la Junta de Supervisores para retrasar la implementación de esta propuesta de ley firmada por el gobernador Gavin Newsom en otoño de este año. La SB43 moderniza las leyes de tutela de California para extender la intervención que ayuda a personas con trastornos graves por uso de sustancias y a aquellos que no pueden satisfacer sus propias necesidades médicas o de seguridad personal básicas. Dado que tantas personas sin hogar en San Diego padecen enfermedades mentales y corren el riesgo de morir en las calles, el alcalde Todd Gloria considera que cualquier retraso en la implementación de esta propuesta de ley sería inhumano. A hospital setting is a better place for very sick people. It's better than the sidewalk, which is where they're ending up now. We've got to figure this out. And delaying is not going to help us figure it out. It's just going to delay us having to make the tough choices that we know are ahead. But we need this now. Just 12 days ago, I was making calls for 5150 for my son. It took five days just for him to sort of meet that criteria for gravely disabled, but he was obviously gravely disabled. His apartment complex was sending me emails about his behavior, so there was backup. And finally, he was hospitalized. But guess what? Within 72 hours, he was back out on the street again. And this has to stop. And so I am, we can't put this off longer. Finalmente, el alcalde compartió este documento con fecha del 4 de diciembre de 2023, dirigido a Nora Vargas, presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego, para formalizar y hacer oficial la petición de que la propuesta de ley SB43 entre en vigor el próximo 1 de enero de 2024. Reportó para KCY Noticias, Edgar Gallego. KCY Noticias, Edgar Gallego.